De repente viene un carro, una camioneta picó y quiere como meterse hacia el canal. Cuando yo levanto la cabeza y lo que veo es como la maniobra del hombre, yo le grito a mi papá, no, no, no. No, ya estábamos ya en el aire, ese carro empezó a dar vueltas en el aire, si mentiste, dio como tres o cuatro vueltas en el aire así. Y después empezó a derraparse por el techo, por toda la falta. Tuvo un accidente terrible y él contándome sobre todo lo que sucedió, me llamó la atención a cómo el iPhone reaccionó. Y él es una persona, Adolfo, un saludo, que no le gusta mucho salir en cámara. Entonces dije, papi, mira, yo no voy a esperar. Esto le sucedió ayer en la noche. Y yo dije, voy a hacer un video porque hay un gran mensaje que puede salvar muchas vidas aquí. Hay un gran aprendizaje, algo que ni yo mismo tengo configurado en mi iPhone. Desde que escuché la historia de él, lo voy a hacer y es tener los contactos de emergencia. Vamos primero como vamos a darle el story time completo. Esta mañana, 6.50 de la mañana, me dice, ¿cómo va todo, padre? Ayer yo por poco pierdo la vida con mi papá y me manda fotos del carro, señores. Miren eso, el carro está boca arriba. Uno, dos. Y me dice, así quedó el carro. Mi papá iba manejando un carro, se le cruzó y el carro de mi papá se le enganchó en la rueda. Y el carro empezó a dar vueltas en el aire. Dio como cinco vueltas en el aire. Fue algo súper loco, la verdad. Gracias a Dios, estamos bien. Yo me lastimé un poco el brazo, pero estamos bien. Yo como que salí por una ventana y yo, wow, yo me estoy despertando. Estoy arreglando a Alicia para llevar a la escuela y todo. Digo, wow, brother, ¿todo bien? ¿Cómo se siente? Y me dice, sí, solo me quedó este golpe. Y yo le dije, loco. Entonces yo aquí le digo que me mande un audio explicándome todo. Porque así yo leyéndolo, quiero detalles, quiero saber. Entonces él comienza aquí a explicarme. Ah, porque en mi audio yo le había dicho, loco, pero fue un accidente así que tú viste la vida o la muerte. Porque un carro dando vueltas pudo haber pasado algo que él no estuviera contando la historia. Aquí vamos a escuchar. No, marico. Íbamos en nuestro canal a una velocidad promedio estándar, 30 millas. No sé, en lo que da la vía en una avenida. Y de repente viene un carro, una camioneta picón. Y quiere como meterse hacia el canal. Entonces la camioneta en lo que se mete al canal. Yo creo que mi papá se puso nervioso porque el labio fue de reflejo. Porque cuando yo levanto la cabeza, yo estaba en el teléfono. Cuando yo levanto la cabeza y lo que veo es como la maniobra del hombre. Yo le grito a mi papá. ¡No! Y siento el acelerón de mi papá y el caucho de como que el carro, cuando la camioneta está cruzando hacia el canal de nosotros. Como mi papá acelera, en vez de frenar. El caucho automáticamente como que se le montó en el caucho de la persona. Oye, señor. Y eso, marico, lo que sientes es que el golpecito le da al caucho. Porque la otra camioneta no le pasó absolutamente nada. En lo que le da así como al caucho. Nada, marico. Ya estábamos ya en el aire. Ese carro empezó a dar vueltas en el aire. Sin mentirte. Oye, esto. Yo como tres o cuatro vueltas en el aire así. Oye. Y después empezó a derraparse por el techo, por todo el asfalto. O sea, quedó así. Por haber agarrado con las manos apoyadas así duro al techo. Porque estábamos boca abajo. Y lo que nos mantenía agarrado era el cinturón de seguridad. Y se dispararon todas las bolsas de aire. En el carro se disparó el sistema de emergencia. Y automáticamente nosotros dando vueltas en el aire. Y una mujer del 9-11 hablándonos si todo estaba bien, que cómo estábamos. Oigan eso. Dando vueltas en el aire ya estaba alguien del 9-11 hablando con él. Aquí es donde me llamó mucho la atención. Porque ok, las bolsas de aire, el sistema de seguridad, la vaina. Pero él me dice como que nosotros dando vueltas en el aire. Y había alguien del 9-11 ya hablando con nosotros. Oigan. Y yo que ni pendiente de esa vaina, marico. Mi teléfono se volvió loco y empezó a soltar alertas a todos los contactos que yo tengo en emergencia. Empezó a llamar a mi hermano y todavía nosotros adentro en el carro. Es una vaina, una maravilla, una tecnología que yo realmente, mira, eso le salva la vida a cualquiera. Satellitalmente decía el teléfono mandando ubicación satelital. Le mandó la ubicación exacta a mi mamá, a Clary, a mi hermano, a todos. O sea, el teléfono cuando tiene el accidente que está dando vueltas en el aire, le avisó a todos sus contactos de emergencia. Y esa es la parte que por la cual más importante de esto. Tú tienes un contacto de emergencia. Tú tienes un contacto de emergencia cerca. Porque de nada vale. Tú pones a tu mamá que está en Nueva York, ¿me entiendes? Yo mismo no tengo un contacto de emergencia. Y dije, what? No jode, ¿en serio? O sea, le envió la ubicación y le dijo, es tu mensaje automático. Adolfo tuvo un accidente aquí, aquí y aquí. Con la ubicación exacta. Y así mismo se le envía a la policía. Hay en una parte, escuchen bien. De lo que yo tengo en contacto de emergencia. Y le llega como una notificación de esa cuando suena la vaina del teléfono que suena más feo. Bueno, así me dice Clary que le llegó la notificación con el mapa donde fue el accidente. Y decía accidente de tránsito. Wow. Como decía, como que he tenido un accidente de tránsito. Marico, y eso lo activó el teléfono solo, solo, o sea, absolutamente nada. Yo, hay veces que yo hago algo y veo que el teléfono me dice, tuviste un accidente. Y si yo no respondo, llama. Pero aquí, bueno, como él no respondió parece, pero yo quiero saber en qué momento. Es que él todavía dando vueltas en el aire, ya él está hablando con alguien del 911. Ya alguien le está hablando. Entonces, nada, marico. Yo agarré los vidrios con la bolsa de aire y automáticamente en ese carro se revientan, se parten. Y la bolsa de aire no permitió que entrara ni un solo vidrio adentro del vehículo. Yo agarré y el vidrio quedó en la puerta del lado mío quedó medio aplante. Ahí está hablando como salió. Wow, brother, qué duro eso de que el iPhone le mandó vaina a todo el mundo. Eso fue lo que más me sorprendió a mí. Entiende que el iPhone le mande la ubicación a todo y le avise. ¿A quién me mandó las fotos? Pero escuchen aquí. Sí, marico. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que me gustaba el Samsung? Anoche le dije a mi esposa, no, ¿sabes qué? ¿A qué Samsung qué? Nada, yo me quedo cegado con el iPhone así. No lo modifiquen nunca. ¿Cómo? Ese sistema, marico. Ese sistema le salva la vida a quien sea, Víctor, a quien sea. Tú sabes lo que es en pleno accidente, en pleno ese carro dando todavía vuelta, marico. Y habían el teléfono de mi papá, el teléfono mío. Estaba enlazado ya con el 911 y escuchábamos. Era la operadora, la mujer diciéndonos si se encuentra bien. Está hablando con el 911. Marico, yo saliendo del vehículo y ya habían tres patrullas detrás de nosotros bloqueando el tráfico. Saliendo él del vehículo y ya estaba la policía ahí. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Qué sistema, emergencia, qué es mejor tenerlo y nunca necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo? El oficial corriendo ayudame a levantarme del piso. Marico, y eso lo hizo fue el iPhone. El mensaje que le llega a mi esposa saliera, esto es un mensaje automático. Adolfo acaba de tener un accidente automovilístico. Oye eso. Se acaba de llamar al 911, esta es su ubicación, marico. Y decía ubicación satelital, marico. Era una vaina totalmente exacta de dónde había ocurrido el accidente. De qué lado del carril había ocurrido el accidente. Una vaina loca, yo salí sorprendido de la vaina. En mi teléfono lo que decía era SOS. Y salía toda mi información médica en el sistema de SOS. Entonces, wow, yo qué arrecho, qué increíble de verdad este sistema. Salía toda su información médica. Eso es para saber qué tipo de sangre necesita, si tiene alguna alergia, si tiene algo a los medicamentos. El teléfono se puso modo para que lo tome alguien de emergencia y lo ayude en caso de que él hubiese quedado inconsciente. Suerte que en los giros que él dio, no se golpeó y quedó inconsciente. Pero imagínense eso. Igual iba a estar los servicios de emergencia ahí. Y su familia o sus contactos de emergencia iban a saber específicamente dónde estaba. Mira, aquí está el mensaje. I called crash attention. Este es lo que le llegó a la esposa. Y mira, la ubicación. Después de que un iPhone detectara un accidente. Tú estás recibiendo este mensaje porque yo te puse como un contacto de emergencia. Eso le llegó a los familiares que él tenía ahí como contacto de emergencia, señores. Qué impresionante esta tecnología. El iPhone lo hizo automáticamente. No te digo que yo tenía el teléfono entre mis piernas. Yo acababa de mandar un mensaje y le di clic a como a bloquear el teléfono. Y no iba manejando. El papá era que iba a manejar. En lo que yo subo la mirada, veo ya lo del accidente. Y le grito a mi papá, no. En lo que yo le grito a mi papá, mi papá como que no sé si reaccionó de manera equivocada. Y en vez de apretar el freno, apretó el acelerador. Y el carro se le montó como en el caucho de la camioneta. Y el carro brincó y empezó a dar vuelta. Marico, lo que empezó a dar vuelta en el aire. Que ya el carro después estaba en el piso, arrastrándose, moviéndose con la fuerza que ya llevaba en el techo. Y el teléfono mío salió volando por alrededor del carro. Y el teléfono mío lo que estaba era pen, pen, con esas alarmas de emergencia que suenan durísimos. Y prendía y apagaba el flash del teléfono. Wow, oye eso. Y decía. El teléfono hacía luces y prendía y apagaba el flash por sí. Sucede esto en un lugar donde no hay luces y el carro no se ve, se apaga las luces. Puedan verte con el flash, llamada de auxilio. SOS en rojo el teléfono. Y de una vez estaba ya llamando al 911 y estaba una mujer ahí ya del 911. Y lo que yo escuchaba era, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Y el carro también se activó una emergencia del vehículo y el carro también fue lo mismo. Y el teléfono de mi papá fue igual. Y mi esposa me dice que le mandó el mensaje. Yo después te voy a mandar el mensaje que a ella le llegó. Donde decía que Adolfo Mendoza ha tenido un accidente automovilístico y no sé qué verga de... Esta es la ubicación y vaina. Fue automático. En ningún momento nosotros hicimos absolutamente nada. El teléfono automáticamente descifró que nosotros estábamos en un accidente. Yo me imagino que eran... No sé si es por los movimientos del teléfono que el teléfono activa eso. Son los movimientos. Yo pienso que eso funciona así. Señores, impresionante esta historia. Y cómo el iPhone en este accidente claramente fue una ayuda para que los servicios de emergencia llegaran rápido y lo ayudaran. Gracias a Dios, él no fue herido de manera grave. Pudo sostenerse bien. Déjame ver. Y tu papá, brother, no te pregunte por tu papá. Tu papá no se golpeó. Tu quedó todo bien. Quedó perfecta en perfectas condiciones. Casi como quedaste tú. No se ha golpeado ni nada. Todo bien. Cómo el iPhone, esta tecnología, es útil. Imagínate que hubiese sido en un lado donde, no sé, donde no hubiese luz. Donde hubiese sido un poquito más difícil llegar. Tu familia sabe exactamente dónde tú estás. Por eso es que es muy importante. Y el mensaje de este video es, ¿cuál es tu contacto de emergencia? Pónmelo aquí debajo en los comentarios. Tu novio, tu novia, tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano. Tú puedes agregar muchos contactos de emergencia. Yo le dije a alguien que me agregara ayer y yo hubiese salido a donde sea que él estuviera. Yo le dije, agrégame también. Tu mamá, tu papá, tal vez no puedan, o tu esposa no puede dejar los niños. Yo hubiese salido ayer a ver dónde estaba. Tiene que tener, yo no sabía tampoco que tú podías tener múltiples contactos de emergencia. Me imaginaba que uno o dos. Pero ahora me doy cuenta que tú puedes tener muchos contactos de emergencia. Gente que tú sabes que si le llega ese mensaje van a salir a buscar donde tú estés. Qué importante. Qué importante esta tecnología. Cómo ayuda realmente. Y eso que el Apple Watch, también el Apple Watch, tal vez, porque él tiene un Apple Watch también. Tal vez el Apple Watch capta los movimientos también y se coordinan los dos. Y pueden determinar que sí, había un accidente porque sabe que tú ibas corriendo. Y al detenerte rápido, el choque, la vaina, los movimientos, todo. El teléfono suma a todo y te pregunta, ¿estás bien? Y si tú no respondes en tres segundos, manda los mensajes. Qué impresionante esta historia, señores. Qué fuerte, de verdad. Actualicen sus contactos de emergencia. Es el mensaje que yo le quiero dejar a ustedes en esta. En este video y esta experiencia. Gracias, Adolfo, por compartirle y darme el permiso también de yo poder compartirle aquí con todos ustedes. Muy importante cuando la tecnología no solamente nos ayuda para tener una buena vida, sino también que la tecnología, una mejor vida, sino también que la tecnología nos ayuda en este caso de emergencia. Muy importante. Muy importante. Díganme aquí debajo quién es tu contacto de emergencia. Actualicenlo si no tienen uno. Esto ha sido todo por el video. Si es un video, me gustó muy siempre. Una manita arriba. Marciano Tech. Cierra sesión.